A toda la gente, ya le pusieron el chip, ya lo van a rastrear A toda la gente esa que estuvo hablando aquí Para que me hagan daño, para que no me den el perro y que yo le doy toque, ¿saben qué? La neta, la neta se los voy a decir claramente Mira, nomás porque no voy a sacar el dedo por Facebook Por respeto, pero aquí saben lo que estoy haciendo, me estoy tapando el dedo Esto les quiero decir a toda esa gente que estuvo hablando Y que estuvo haciendo llamadas aquí para que me pongan preso y que esto y cargos Irá, por donde les quepa ¡Qué mello! Ahora sí se enojó la niña Esta que revienta de coraje la nena Porque tuvo que pagar casi mil dólares por soltar al perro ¡Ándale cabrón! Sigue haciendo tus mamadas Y oye, el microchip no es para que lo rastree nadie, pendejo Eso es otra cosa que se llama home again Eso es otro pedo Esto del microchip es para cuando el perro se pierde Sepan quién es el hijo de la chingada Que lo dejó salir o que se le perdió Para volverle a poner un multón o no Ahí viene el nombre del dueño, el nombre del perro Y el teléfono cabrón Así que, vuélvelo a soltar cabrón A ver ahora en cuanto te sale el chiste hijo de la chingada Pues a nosotros no nos cabe A ti sí Y a ti te encanta la masacuata Así que no nos la des a nosotros Quédatela todita para ti cabrón ¡Gracias! ¡Gracias!